A mis hermanos, chiaparejos de corazón Para toda mi gente de la Mechao En el municipio de Sinagandán Eso es ¡El E! ¡El E! ¡El E! ¡El E! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí llega el de gusto, el gusto, paisano! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Alguien te dedica a su tiempo porque te está dando algo que nunca recuperará. ¡Jeje! Simplemente Soberanía de Oaxaca. ¡Jeje!